Muy pero muy buenas noches, estamos hoy desde aquí, desde Grammys Karaoke para toda Costa Rica por la banda ancha de los 107.1 Radio Actual. Si mi amigo, estamos grabando hoy aquí en Grammys Karaoke, nuestro primer miércoles de grabación. Recuerde que usted también puede cantar con Citro Karaoke todos los jueves desde el Pingo Multicolor. Hoy estamos aquí en Grammys, miércoles, vamos a estar grabando a toda la gente linda que nos hace el honor de estar en este lugar que está haciendo todo un esfuerzo. Porque su amigo, usted que le gusta cantar Karaoke, esté con nosotros, sí, venga a estar con nosotros. Aquí está Manuelito, el más sapricista de todos, que lo va a atender como un rey. Usted va a pasar como un rey porque Manuelito, usted no se ha sentado cuando ya la mesa está lista. Hola, Manuelito, aquí somos rapiditos y aquí mis amigas, ¿cómo le ha pasado, mi amor? Cuénteme, ¿cómo le ha pasado? Ya cantó, ¿ah? Apenas llegó, cantó, ¿verdad? No le dé vergüenza. A ver, dígame, ¿cómo le atendieron? Apenas llegó, ¿no va a hablar? No puede ser posible, mi amor. ¿Y cómo va a cantar si no va a hablar? ¿Ah? Y usted, mi amor, ¿cómo le ha pasado aquí en Grammys Karaoke? Demasiado bien. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? María. María, oiga. Y yo soy José. Usted es María y yo soy José, mamá. Oiga, mami, ¿pero usted qué estaba? Oiga, ese mami tiene que estar loco para dejarla salir a usted, mami. Mañana para Palmares. No, no, nosotros íbamos para Palmares, ¿verdad, Chepito? Vamos a ir a grabar Palmares. Pero María, dígame, ¿de dónde nos visita, María? De Moravia. De Moravia. De Moravia. Que cante mucho con nosotros. Y Carolina, mi DJ de la noche de hoy, Carolina. Para que usted sepa, usted se viene al VIP de Grammys y va a estar con la niña chineada, Carolina. ¿Y qué nos va a cantar la amiga? Me muero. Ay, mami, ¿es por mí? No me diga que es por mí. Ah. Me muero. En la voz de mi amiga, ¿cómo se llama mi amiga? Mari también. Mari. Mari. Mari es mi amor. Aquí está Mari. Mari, ¿de dónde nos visita, Mari? Desde el puerto de Limón. ¿Desde Limón? Que viva Limoncito. Oiga, desde Limón. Que viva el Atlántico. Para todos los amigos que están allá en el Atlántico. De verdad, un honor. Aquí tenemos a Mari que nos viene a cantar desde Limón. Y nos canta así, ¡me muero, me muero! Pido por tus besos, por ti en grata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas, y que nunca te olvides. Que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela, los minutos y horas. ¡Me muero, me muero, me muero! Venga a ganar toda la noche a estar con nosotros con 107.1. Y recuerde que los jueves estamos en el pingo multicolor, donde vinil ya es ganar. Sí, acuérdese. Esté con nosotros. ¿Qué será de ti? ¿Quién nos canta eso? Usted, mi amor, ¿qué será de ti? ¡Ajá! ¡El aplauso al público! ¡Aplausos! 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 ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber nunca mi vida Motivo de una paz Ella se brinda No sé si gusto más de mí Más de mí Ven, que estás en tu parte Me hace bien Yo quiero amanecer contigo, amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? 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 Yo necesito saber ¡Gracias! 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 ¿Qué hacemos los miércoles y dónde lo hacemos? ¡Gracias! Le vamos a regalar dos entradas para que esté bailando con la solución el Día del Amor. Nada más, marque 22, 22, 23, 23, marque ya, marque rápido, 22, 22, 23, 23, para que pueda estar en ese ventazo que tenemos José Dorres en el primero de Febrero. Acuérdese que la entrada de preventa vale 2.000 colones, cómprela en auto- y el día del evento, vale tres mil colones sí señor, para que usted disfrute la pase bien con nosotros somos un programa diferente